Música Licitación sin veedores Aseguran que Paulino Rossi mintió sobre el estacionamiento medido Ya es una costumbre del municipio de Río Grande, cada vez que hacemos un pedido de informe Hay cuestionamiento y hay, digamos, esta respuesta que enseguida sale en una gacetilla de prensa A criticar los pedidos de informe, que es una herramienta que tenemos en la carta orgánica A los concejales, y es una manera para responderle a los ciudadanos De cómo están las cosas en el municipio Justamente, y nada más que eso, nosotros queremos saber cómo fue todo el procedimiento El secretario de Gobierno dice en una gacetilla de prensa Que puso un vedor del Consejo Deliberante, uno del Tribunal de Cuenta Y tenemos entendido que ni siquiera del Tribunal de Cuenta, ni siquiera del Consejo Deliberante Había un vedor, entonces justamente queremos, a través de un pedido de informe Saber cómo fueron las cosas, que me parece algo totalmente normal Que es algo totalmente transparente